por qué porque la puse la mesa número uno quien estaba la 1 porque no es que si viste vos ahí va depende depende de los gustos y todo pero las arcas la dejaste sola en un grupo y las arcas iba con chocos y pues qué pasó esa le queda con la condición que sólo para que llegue a una llantería y después que la venga a dejar correcto porque sonate creo es que la va a ocupar quizá el primero la camioneta de esa ha cerrado todo es que domingo no es por el día sino que es domingo y los años ah ya te quedan ahorita estamos buscando una que le quede la de la retro qué rígues una llanta no yo te puedo prestar mi dona no voy a andar en el carro esperame solo para la diana el oferto para tú cuando quieras no me engaño yo tengo el respeto de la moto pero cuando que te atreve cuando mañana ya que te la de la frente en el carro de la tiene es que la de pichada y se cree que no uno es que la han usado de poco el de la diana va que lleva dos gallinas si no llega rápido te van a olvidar la gallina no se ha hecho la lleva la gallina que parece mucho con el otro a la presentación pero si lo ocupara el carro que y pregúntale también y pues si es que no se puede dejar sin llanta que la lleve y volver a traerla pero pregúntale que pues si si no la otra es que llame el papá que la vaya a auxiliar y te lleva para allá de un solo vaya entonces baby presenta el baby ahí no vamos a caminar así que puede llegar también eso eso riza riza nos da un pay riza nos da un pay riza nos da un pay y si lo va a hacer más grande lo agarra usted y lo mantiene hasta que explote abra macabra haya visto nada hoy cuando siempre 2 anda hoy a como por arte de magia que le permite ahí las palabras dígame las palabras maricas tiene que ser más alguien de corazón puro tiene que ser la angie 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 ahí viene ahí viene ahí viene me llega me llega que chistosa anda po un aplauso para la chistosa aplauso para la amplia plazo bravo el barça ya que te pasa extraña que le salga por la nalga habrá cadabra ahora ahora cada parte de cabra que a don pelé salga el puente por la nalga habrá cadabra pata de cabra que a don pelé salga el puente con la nalga en la pero no lo tenía así luego me casi un poquito más la sonrisa y no sé la vez y digo que algo que los estados muy soplado y si sale soplado hasta la onda expansiva se siente se ve y se siente el corazón tiene razón tiene razón allí no tiene razón chivas no no pesa cuánto muerto y también de cartón y la y la soco también es que yo le enseñé a hacerlo a este bicho y no yo le hice la primera vez yo le hice la primera vez yo le hice la primera vez yo quiero que hagan la prueba ya pero quien le enseñó a pey fue Miki Miki él lo decía pues de verdad pues de verdad uno de estos norma de verdad o no no encienden fuego aquí peligroso ay que bruta que bruta ay qué bruta yo lo vi que va a salir salió una moriposa volando y es una asusta va a creer no tiene valor de agarrar la pata dice yo le di fuego mire a él si ponen el cuento y lo ponen aquí a él tal vez ahí se te quema el cerebro y te empieza a funcionar ya la voy a sobar lleva la chiñada no necesito que me sobe niño yo que vos fuera vos te recompensa la lleva la chiñada si lleva la chiñada la chiñada pero quiere y eso quiere dice que hasta se va acomodando ya para que la lleve mire 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 hasta se va acomodando hasta la casa llevarla ya no la pudo ¡Gracias!